Música Mandar mi señor por tu senda de amor Elevándome más y más Cuando quiera impartiendo alegría y solas Pero llenos de tu bondad Música Mi sendero de amor llena hoy Que tu espíritu guie mis pies Música Y que siempre al andar lleno esté de tu amor El camino por donde yo voy Música Tenme cerca de ti, oh mi buen salvador No permitas jamás, jamás Música Que yo pague sin luz, sin destino y sin paz Mi sendero de amor llena hoy Música Mi sendero de amor llena hoy Música Que tu espíritu guie mis pies Música Y que siempre al andar lleno esté de tu amor El camino por donde yo voy Música Nada fugaz pronto terminará Y no habrá más sufrir allá Música Permitime cantar al augusto señor Mi sendero de amor llena hoy Música Mi sendero de amor llena hoy Música Que tu espíritu guie mis pies Música Y que siempre al andar lleno esté de tu amor El camino por donde yo voy Música Música Música